Hasta el 21 de octubre los productos de tierra de sabor tienen reservado un lugar destacado en 57 centros del Corte Inglés, Hipercor y Supercor de Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria. Y es en esta última comunidad donde el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado este sello que, como dice su lema, distingue la excelencia. La campaña abarca córner como este, publicidad en los carros, también publicidad a través de los correspondientes folletos y medios de comunicación social, es decir, una manera de intentar, como decía, impactar en cuatro millones de hogares de las distintas comunidades autónomas. Más de 200 referencias están presentes en stands como este de Santander. Reconocidos por el corazón amarillo de tierra de sabor, los clientes de estos centros encontrarán desde vinos, embutidos, conservas o dulces hasta frutas y verduras.